Que tal amigas, amigos, buenas y estupendas noches, pues luego de haberle andado haciendo por ahí al fontanero público, pues ya aquí en casita ya me eché mi bañito, ya hasta traigo mi batita yo digo de farmacéutico, pues ya descansando, pero antes de irme a dormir, pues me vino a la mente un tema que está causando polémica. Aquí en el municipio de Pénjamo, pero pues, miren, delicioso, delicioso café, con un rico café, caray, el alma, el corazón, las emociones como que se aligeran, les recomiendo que se echen un cafecito, no muy cargado para que pues al rato no vayan a poder dormir. Y pues como siempre, amigas, amigos, un buen café, pues debe de estar acompañado de un buen cigarro. Nos ayuda, nos ayuda a meditar y a exponer el tema, la problemática que quiero comentarles. Y es en relación a ese tan trillado y traído y llevado tema de que el jardín de Pénjamo está a oscuras y que Comisión Federal de Electricidad ha amenazado con privar de energía eléctrica a otros espacios públicos. Caray, pues es lamentable, muy lamentable, porque supuestamente el municipio, el gobierno municipal, no ha pagado la parte que le corresponde en relación a los derechos de Andalucía. Bueno, está bueno, pero ¿y qué con nosotros los ciudadanos? Nosotros los ciudadanos puntualmente le estamos pagando a Comisión Federal de Electricidad los derechos de alumbrado público en lo que nos corresponde en nuestra parte proporcional por dicho servicio. Que valga la expresión, amigas, amigos, está carísimo, 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 el costo de los derechos de alumbrado público. En la tarde, por ahí en nuestro programa Polémica al otro lado del puente, les mostraba yo lo que un servidor, su amigo camarillo paga por los derechos de alumbrado público. Y les mostraba el recibo, el último recibo de pago, donde estoy pagando 103 pesos en dos meses por los derechos de alumbrado público. Imagínense ustedes, yo tengo derecho nada más por ahí, en mi espacio, por el que estoy pagando, a dos lámparas, la de la esquina y otra que está casi frente a, pues lo que es mi acceso a nuestras oficinas. Dos lámparas que únicamente funcionan, digamos, si usted quiere, de 7 de la mañana a 7, perdón, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Estaríamos hablando de un promedio de 12 horas, carísima la energía eléctrica y más si tomamos en cuenta que yo no soy el único que paga los derechos de alumbrado público, porque hay más gente ahí, tan solo nosotros. Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato los paga, pero en la parte de abajo también pagamos esos mismos derechos. Los de enfrente, los de por eventos farmacias similares, claro que también pagan derechos de alumbrado público, el vecino del otro lado lo mismo, el vecino del otro lado también y así. Por lo menos, por lo menos en este espacio de viviendas y comercios, les estoy hablando que somos mínimo 10 personas, 10 familias o 10 unidades las que estamos pagando el derecho de alumbrado público. Entonces, calcúrenle cuánto pagamos entre los 10 por esos derechos de alumbrado público cada dos meses. ¡Carísimo! 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 Y, ¿qué acaso yo con lo que pago de mis derechos de alumbrado público, que no tengo derecho a disfrutar de el alumbrado eléctrico en el jardín? ¡Claro que lo tengo! Entonces, considero que es un abuso, un completo abuso, por parte de la Paraestatal Comisión Federal de Electricidad, el estar pretendiendo dejar sin alumbrado a los espacios públicos. Si el municipio no ha cumplido con su parte, bueno, pues allá, que se hagan pelotas, pero de ningún modo se nos puede privar a los ciudadanos de algo que también estamos cooperando para pagar. Y esto aquí y en China se conoce como pago. Que sea un pago parcial, de acuerdo, pero es un pago que se está haciendo. Perdón, el humito del cigarro. Ya lo decíamos en el programa de polémica al otro lado del puente. Todo esto me suena a una especie de presión, más presión, contra los gobiernos municipales. Hace años se presentó una situación parecida en el municipio de Abasolo, y hoy parece ser que viene a ser la misma situación. Y yo vuelvo a reiterar lo que decía en el programa de él en la tarde. Y es cierto, la paraestatal, ah, que quiero aclarar, Comisión Federal de Electricidad no es una autoridad, no reviste el carácter de autoridad. Es una empresa paraestatal. ¿Autoridad quién lo es? El presidente de la República, el fiscal general de la República, desde luego, o el fiscal general del Estado, el presidente municipal. Ellos sí revisten el carácter de autoridad. La paraestatal Comisión Federal de Electricidad de ningún modo es autoridad. Es simple y sencillamente una empresa prestadora de un servicio. Bien, en ese orden de ideas, ya lo decía yo en la tarde, ¿acaso la Comisión Federal de Electricidad no está usufructuando propiedades municipales al tener sus postes, sus postes de cemento que sostienen los cables? ¿No está utilizando espacios públicos propiedad municipal? Claro que lo está haciendo. Yo pregunto, ¿pagan algún derecho, pagan algún impuesto? Que en este caso sería a lo mejor algún derecho, algún arrendamiento, por la cuestión de tener instalados sus postes en la vía pública, con las consecuentes molestias que nos causan a nosotros como ciudadanos. Sin embargo, pues tal parece ser que el jarrón de la cuerda no es parejo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que se me hace un abuso, un completo abuso, y una falta, una falta sobre todo de coadyuvancia hacia la ciudadanía. Vuelvo a reiterarlo, si yo estoy pagando, yo como ciudadano estoy pagando lo que me corresponde por los derechos de alumbrado público, tengo derecho a disfrutar de ese servicio en todos los espacios públicos. Llámense calles, llámense jardines, llámense unidades deportivas, lo que sea, tengo derecho a disfrutar de esos espacios con alumbrado público. ¿A usted qué opina, mi amigo? ¿Acaso lo que estamos pagando es cualquier cosa? Si le sumamos, si le sumamos todos, todos, todos los ciudadanos que pagamos ese derecho de alumbrado público, pues es un dineral y alcanza para cubrir perfectamente lo poquito de energía que se consume en los espacios públicos. Vuelvo a reiterarlo, siento que hay, hay algo, algo, algo burdo, algo siniestro atrás de todo esto. Pero afortunadamente los ciudadanos ya no somos tontos, los ciudadanos vemos y observamos ¿Dónde están los abusos que se están cometiendo al amparo de un adeudo que no es de ninguna manera de nosotros como ciudadanos? Así de sencillo. Vuelvo a repetirlo, los derechos por el pago de alumbrado público, el famoso BAP, por lo que corresponde a la ciudadanía, están totalmente cubiertos. Y como ciudadanos, vuelvo a reiterarlo, tenemos derecho a disfrutar de espacios públicos, llámense calles, llámense jardines, etcétera, etcétera, debidamente alumbrados. Y si Comisión Federal de Electricidad está cometiendo el abuso, porque es un abuso de privarnos del alumbrado en esos espacios públicos, hay acciones legales, hay acciones legales para también demandar nosotros como ciudadanos a la paraestatal por no estar cumpliéndonos, por no estar dándonos una satisfacción acorde a lo que nosotros pagamos por los derechos de alumbrado público. Y no mal les recuerdo, si como periodista soy pésimo, soy el más malo, como litigante soy todavía peor. Estamos a sus órdenes.